Hola, hijito mío, hijita mía. En este día quiero darte una gran alegría. Quiero decirte algo importante y sé lo que vas a sentir en tu corazón. ¿Sabes? Cuando duermas en tus sueños, verás todas las bendiciones que tengo para ti. Te mostraré lo bello de mi amor. Hoy quiero decirte que en tus sueños, por las noches, te mostraré todas las bendiciones que para tu familia y para ti yo tengo preparada. Hoy quiero revelarte todo lo bueno que yo he guardado para ti desde el día que te formé con mis manos. Hoy se acaba la tristeza. Hoy se acaba el dolor. Ese dolor en tu vida que te mantenía atado al pasado. Hoy es el día de tu salvación y en los cielos hay fiesta, porque has decidido entregarme tu corazón y tu vida. Has decidido obedecer estas palabras que estás escuchando. Y yo, así, como se levanta el sol de la mañana, tu gloria venidera será más grande que la pasada. Porque todo lo que perdiste, todo lo que te quitaron, te será devuelto. Yo te repondré todo lo que el enemigo te robó y te será multiplicado por mil. Todo eso, multiplicado en gran manera, hijita. Hijo mío, todas esas ofrendas y ayudas que brindaste a los pobres, a los enfermos y necesitados, se convertirán en grandes bendiciones para tu vida. Pues nada de lo que hiciste será en vano. Vas a triunfar, a alcanzar el éxito. Hijo, lograrás alcanzar tus objetivos en todo lo que hagas. Tus metas y sueños se cumplirán a pesar de los ataques y de las calumnias, murmuraciones de la gente que habla en tu contra. Escúchame bien, porque esta es la verdad absoluta, es mi voluntad. Nada te detendrá, porque yo te ayudaré a lograr todo lo que te propongas. Nada impedirá que te bendiga de una forma sobrenatural y abundante. Porque esa es mi voluntad, desde el día que te creé. Porque no solo multiplicaré tus bienes materiales, sino que te multiplicaré en años de vida. Porque cada hora que serviste con todo tu corazón, todo aquello que hiciste con amor, sin reservas y sin poner condiciones por los pobres y necesitados, todo eso te será retribuido con creces. Entonces, hijito, hijita mía, nada de lo que hiciste es en vano. También quiero que sepas que yo estoy renovando tu espíritu, tu ánimo y tu pasión por vivir. Solo debes creer, permanecer en mí, en mi presencia, buscándome cada día, cada mañana. Sumérgete en mi presencia, en mi santo espíritu, porque yo estoy restaurando en ti todas las áreas de tu vida. Todo lo que el enemigo y el mundo te quiso robar, pues todos los regalos y bendiciones que están en el mundo espiritual, son tuyas, ya te pertenecen. Así que, ahora levántate, con nueva esperanza, nueva actitud. Levántate cada mañana y ponme el primer lugar en todo lo que hagas. Dedícame los primeros minutos de tu día y sal con fe y determinación a tomar todas esas bendiciones que delante de tus ojos se están haciendo realidad. Tómalas y no las sueltes. Sigue adelante, no te detengas, usa tu fe, sé valiente, da pasos seguros y firmes en tu camino hacia el éxito y la prosperidad. Recuerda que estaré contigo sosteniéndote de mi mano. Sigue adelante sin desmayar, desecha en tu mente la duda y el temor, porque tú puedes. Tú puedes lograr todo lo que te propongas, porque yo estaré contigo en cada paso que des. Pues nadie podrá avergonzarte, porque quitaré de tu camino a tus enemigos. Aquellos que gritan con rabia al ver cómo te bendigo y te prospero. Aquellos que inventan mentiras, de las cuales nunca se arrepienten. Quitaré de tu vida aquellos que se levantaron contra ti, pues también se han rebelado contra mí. Contra la sangre que lo ha redimido, porque al no arrepentirse de sus maldades e iniquidades, también se convierten en mis enemigos. Aquel que no recoge conmigo, desparrama. Y el que conmigo no está, en contra de mí es. Hijo, hijita mía, haz como te digo. Escucha mi voz que te habla con amor. Aléjate de los perversos, porque sus intenciones no son buenas. Mi brazo fuerte te protegerá de sus manos. Aléjate de todos aquellos que inventan calumnias en contra de sus propios hermanos. Hacen maldades con sus lenguas y humillan con sus miradas. Destruyen familias y pisotean el trigo escogido. Y en su maldad, con sus lenguas venenosas, ayudan a que crezca la cizaña. Pintan sus perversiones de blanco y la disfrazan de doctrinas santas. Son como los lobos, disfrazados de ovejas. Hijo, hijita mía, escúchame con atención. Haz caso a lo que te digo. Haz como te mando. Aléjate de ellos. Mi justicia, mi ira, recaerá sobre ellos. Y recibirán su justa recompensa por su maldad y su iniquidad. Pero tú obedece mi voz. Escucha mi consejo. Y te aseguro que todo irá bien. Pero si necesitas escuchar mi voz en tu alma, ahí está mi palabra. Esas escrituras vivas y santas, poderosas. Sumérgete en ellas. Escudriñalas. Abre sus páginas y recórrelas con fe y amor. Porque en ella está mi guianza, mi palabra, mis promesas. Guárdalas en tu mente. Atesóralas en tu corazón con esperanza y fe. Créela con toda tu alma y corazón. Cré en este amor eterno que yo te doy. Cré con toda tu alma en el amor de mi santa palabra. Y obedécelas con lealtad. Entonces, tu corazón saltará con alegría. Tu espíritu será lleno de mi gozo santo. Pues en ellas te llenarás de fe y confianza. Para alcanzar todo lo que te propongas. Son poderosas. En mi palabra hay poder. Porque en ellas hay grandes bendiciones y vida eterna. Solo dime que me crees con toda tu alma y corazón. Hijo, hijita mía, recibe hoy mi bendición. Dime que me crees con tus labios. Amén. Si estas palabras te han sido de bendición, te invito a que te suscribas al canal. Activa la campanita para que no te pierdas ninguna de las bendiciones que Dios tiene para ti cada día. Y si deseas apoyarnos con tus donaciones y aportes, puedes hacerlo a través del botón gracias o convirtiéndote en miembro de este canal. Y con esto ayudarás a que sigamos bendiciendo más vidas o simplemente puedes bendecirnos con un poderoso like. Y si deseas que oremos por ti, deja tu nombre y petición en los comentarios y con gusto te acompañaremos en la oración. Comparte este video para que llegue a más hogares. Y así nos ayudarás a que YouTube recomiende este video y más vidas sean impactadas con la palabra de Dios. Muchas gracias por ser parte de esta gran familia, de este milagro. Dios te bendiga. Hasta mañana. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.